Así tenga que llorar, iré contigo a recortar los días felices que de amor te di, que se fueron para no volver. Tu mirada, el recuerdo de tu voz sin tu amor, mejor es el silencio y sé que tengo la razón. Que estoy perdiendo el corazón, siempre quiero regresar a ti, más te siento tan lejos de mí, que solo puedo oír las voces del ayer sin amor, sonidos del silencio. Así tenga que llorar, iré contigo a recortar los días felices que de amor te di, que se fueron para no volver. Tu mirada, el recuerdo de tu voz sin tu amor, mejor es el silencio y sé que tengo la razón. Que estoy perdiendo el corazón, siempre quiero regresar a ti, más te siento tan lejos de mí, que solo puedo oír las voces del ayer sin amor, sonidos del silencio. Gracias. 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 Gracias.